Ante más de 12.000 simpatizantes reunidos en la plaza principal de Ticimín, el candidato del PRI, verde ecologista y panal, Mauricio Zahui Rivero, afirmó que la victoria empieza a construirse con la suma de más yucatecas y yucatecos. Al iniciar su mensaje, dijo que las imágenes hablan por sí mismas. Se puede ver que aquí en Ticimín va el PRI a ganar y a ganar muy bien, y agregó que el oriente del estado sabe tomar buenas decisiones. Zahui Rivero dijo que la seguridad y la economía son dos pilares que en Yucatán se deben defender para seguir por la ruta del bienestar para las familias. Tras una prolongada porra de Zahui gobernador, el candidato a la gubernatura indicó que durante sus recorridos por el estado han encontrado mensajes de respaldo, de pristas convencidos del proyecto y dispuestos a ganar la batalla. Subrayó que a 15 días de campaña puede decir que con toda seguridad va a ganar porque son más las personas que aman a Yucatán y que saben que deben tener autoridades, que conocen su tierra, que tienen experiencia en el trabajo de campo y que comparten la visión de mejorar la calidad de vida de las familias. Añadió que no hay cabida a cambios que los alejen de los resultados ya aprobados. Estuvieron presentes los candidatos del PRI a la Senaduría, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Fajat, a la Diputación por el Distrito 5 local, Mirte Arrojona Martín, a la Alcaldía Mario González, así como el coordinador de la campaña de José Antonio Mid en Yucatán, Carlos Berlín Montero, y el diputado federal Liborio Vidal Aguilar, Notivision.